Ahí está Parto en acción. Acá de adentrar uno que ya está mamando por el otro lado, ahí se alcanza a ver por ahí abajo y el otro está naciendo. Acá cayó, placenta y todo está recogiendo la borrega, friega, lecherota, lecherota, saludos desde rancho a la cabaña, taller de charrería del Pelo Avera. Seguimos a la orden, saludos y suscríbanse al canal, allá viene Tilín. ¿Qué Tilín? Invítalos, invítalos a que se suscriban. Nos invitamos a que se suscriban en el canal. Aquí Tilín, del apoyo del equipo. Anda, elemento, no es el tercer elemento, pero es elemento, sale, se parece, hírenlo, se parece puro genguenfu, jajajaja. Sale, échale.